Hola, soy César Rivera, voy a cantar como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido queriendo, se lleva por donde quedo. Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererle tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, eso que me está matando. Ay, 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 ay. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido queriendo, se lleva por donde quedo. Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, 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 ay Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando Ay, 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 te quiero